Buenos días, estamos acá, en Puente Trapiche, esperando a Ñañito, a mi primo Julito Pérez, ya en la tarde vení, como ayudan a los pobladores a trabajar, ahí está mi bicicleta, está nubladito, que lindo, hermoso, mire, está el río. Y por si acaso, acá estoy yo, Pepe, ahí está, la linda gente Puente Piedra, saludos para mi familia, venense Sanapan, con cariño, para James, para Mary, para Quitofe, Quitofe, hijo, ya lo vemos, por allá viene mi primo, aunque estaba un poquito nublado, pero no lo veo. Estamos yendo, más o menos a un buen ritmo. Acá dice, la retama de don el señor Leoncio y Doña Gume. La carretera, kilómetro 40 de Canta, si hemos salido de Puente Piedra, 32, 38 kilómetros vamos, a su madre. Ahí está, sus servicios. Hay una veterinaria, ahí está. No viene mi primo, ¿qué habrá pasado? Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Con fe, con fe. Con fe. Ya lo percibimos, ahora sí Él es el único, Pulito Pérez Y no va a ser Mucho chico Sí, hay bastante tráfico Aguanta, aguanta Ya, ya, ya Ahí está, Pulito Pérez Y eso que él estaba arriba de entrenamiento nomás Porque si no, es otra cosa ya Vamos muchachos Lento, pero seguro Esa frase de Esa frase de qué, de Renzo De un ladito, de un ladito ¿No? Acá, haciendo trapiche Vamos, Macherano Cuánto me falta para llegar a Pablo cantamos, Macherano Soli Vamos, vamos Chau 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 Chau